Egresadas y egresados de nuestra universidad alzaron sus ansiados títulos en los actos académicos de colación de grado de las facultades y la Escuela para la Innovación Educativa. Gracias a nuestra querida universidad pública, inclusive gratuita, por permitirnos evolucionar, reflexionar, potenciarnos y por habernos dado la libertad de innovar. Nunca es tarde para nada. Las oportunidades están, pero son como las olas, vienen y se van. Sigamos soñando y haciéndolo con coraje, porque después de escalar una gran colina, nos encontramos con que quedan muchas colinas más por escalar. Deseo que seamos felices en el proceso de llegar hasta esas nuevas colinas y que consigamos la sabiduría necesaria para aprender a disfrutar de las cosas bellas y simples de la vida. Necesitamos inspiración que nos dé impulso, curiosidad para seguir aprendiendo y compromiso para volcar esas ganas en la desafiante tarea cotidiana y para aprender en lo que observamos en nuestras clases y nuestros estudiantes. Ojalá este recorrido les dispare unas ganas irrefrenables de ensayar nuevas maneras de enseñar. Ojalá cada vez seamos más quienes soñamos con una educación distinta y buscamos hacerla posible en nuestra tarea cotidiana. Es por ello que en el marco de los 50 años de nuestra universidad, bajo el lema Saberes que Transforman, refuerza la idea de que formarse en una universidad pública gratuita implica comprometerse socialmente. Llegamos aquí con grandes propósitos que directa e indirectamente se dirigen a transformar o mejorar nuestras comunidades. Y esto hace la universidad brindarnos los saberes, las herramientas para nosotros, nosotras concretarlos. Este es nuestro espacio en donde se encuentran y entrelazan sueños colectivos que buscan incansablemente realizarse. Muchas gracias. Autoridades e integrantes del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Lavanda hicieron entrega de una distinción por el 50 aniversario de la UNCE, que fue recibida por el Rector Ingeniero Héctor Paz y la Vice-Rectora Licenciada Marcela Juárez. En dicha oportunidad, se realizó además un reconocimiento post-mortem al primer rector de la UNCE, el ingeniero forestal Carlos Ruiz, cuya familia se mostró emocionada por recibir esta distinción a un ciudadano bandeño que formó parte de la creación de nuestra universidad. Se concretó la firma de convenio marco de cooperación entre la UNCE y el Sindicato de Comercio de Santiago del Estero. Asimismo, se firmó un convenio específico entre el mencionado sindicato y la Escuela de Artes y Oficios. Este convenio realmente a nosotros como institución nos sirve para que el empleado de comercio, la familia del empleado de comercio, tenga una capacitación que le permita desarrollarse no solamente como persona, sino también alguna actividad laboral extra del trabajo para mejorar la calidad de vida también de nuestros afiliados. La comunidad universitaria se reunió para participar de un acto por el 25 de mayo y celebrar los 73 años de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Se compartieron palabras alusivas a estas fechas y se descubrió un mural en alusión al trabajo de campo llevado a cabo día a día por las y los estudiantes. Como parte de la jornada, se entregaron también placas conmemorativas y se plantaron árboles como parte del proyecto Bosque del Cincuentenario. Se disfrutó de números artísticos a través de la danza y la música folclórica y al finalizar el encuentro se compartió el tradicional locro con las y los presentes. Tras una extensiva convocatoria y en el marco de los 50 años de nuestra universidad, se concretó con éxito la segunda edición de la Maratón Aniversario UNCE. Esta actividad deportiva y recreativa fue declarada de interés municipal y legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia y estuvo organizada por la Secretaría de Bienestar Estudiantil en el Polideportivo Universitario. Integrantes del Área de Deportes de la UNCE, junto a estudiantes, docentes y autoridades, trabajaron de manera conjunta para desarrollar correctamente las tres modalidades programadas a través de los recorridos de 2,5 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros, como así también todas las actividades llevadas adelante en el predio del Polideportivo. Con un total de 2.637 inscripciones y acreditaciones, las y los participantes disfrutaron de una jornada de esparcimiento y de actividad física junto a integrantes de la comunidad universitaria y de diferentes puntos de nuestra provincia. Luego de la competencia, se llevó adelante una ceremonia de premiación para quienes alcanzaron podio y se realizó un sorteo de presentes entre las y los participantes. ¡Gracias!